1, 2, 3 Yo vi venir tus ojos una tarde larga Lo sentí dentro del pecho buscando mi alma Qué lindo es el sentimiento besando el alba Hay amor de ojitos tristes de guayabillas Si olvidarse de las penas tu alma podría Dejar de tu adiós al viento me encantaría El cariño verdadero es de ida y vuelta Al irse buscando sueños abre el sendero Por donde el corazón vuelve al amor sincero Déjame vivir la muerte, déjame morir de vida Contarte con la guitarra mis alegrías Cuando hay sombras en la noche, en la luna el día En la noche, en la noche, en la noche En el hombro de tu sueño colgué mi ausencia Para volar con tus alas, cielo y distancia Mi corazón de la paz, yo sombreo tus ansias El recuerdo de tus besos me perseguía Y fue una noche chaqueña, pasía de heridas Se encontraron con mis labios, ¿quién lo diría? Es cierto que la sonrisa refleja el alma Pero los ojos reflejan las amarguras Déjame ser el reflejo de tu cintura Déjame vivir la muerte, déjame morir de vida Contarte con la guitarra mis alegrías Cuando hay sombras en la noche, en la luna el día Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Yo vi venir tus ojos, una tarde larga Lo sentí dentro del pecho, buscando mi alma Qué lindo es el sentimiento besando el alma Hay amor de ojitos tristes, de guayabillas Si olvidarse de las penas, tu alma podría Dejarte tu adiós al viento, me encantaría Dejarte tu adiós al viento, me encantaría